Cuando te rindes ante todo, cuando no hay nada más bello, cuando vences a la tristeza, has llegado a la belleza. Cuando lloras de alegría, cuando haces feliz a alguien, cuando rompes la esperanza, has llegado a la belleza. Belleza, ¿por qué estás vivo? Belleza, ¿por qué eres fiesta? Belleza, oh gran belleza, has vencido a la tristeza. Cuando tienes los motivos, cuando te sientes contento, cuando subes a las nubes, la belleza la llevas dentro. Cuando aplaudes a la vida, cuando animas al ambiente, cuando vives el presente, la belleza cerró tus heridas. La belleza, la belleza, has vencido a la belleza. Belleza, ¿por qué estás vivo? Belleza, ¿por qué eres fiesta? Belleza, oh gran belleza, has vencido a la tristeza. La belleza, cuando tienes los motivos, cuando te sientes contento. Cuando subes a las nubes, la belleza la llevas dentro. Cuando aplaudes a la vida, cuando animas al ambiente, cuando vives el presente, la belleza cerró tus heridas. Belleza, ¿por qué estás vivo? Belleza, ¿por qué eres fiesta? Belleza, oh gran belleza, has vencido a la tristeza con la belleza.